Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta de vez en cuando caminar ahí por San José, ponerle atención a tantas cosas interesantes que pasan alrededor. Hay que caminar tranquilo, eso sí, para poder detectar todas esas cosas maravillosas allá en San José. Pero Don José Alejandro acostumbra a caminar por nuestra capital, eso sí, con los ojos bien pelados, porque su pasión es inmortalizar cuadros de todo lo que ve. Diariamente por San José caminan miles de personas. La mayoría, por la prisa o la costumbre, no presta atención a las escenas cotidianas de la capital. Pero a Don José Alejandro no se le va nada. Apenas ve algo que le llama la atención, le tiemblan las manos por pintar. Por eso siempre anda papel y lápiz, porque sabe que la inspiración puede llegar en cualquier momento. A veces renegamos de nuestra ciudad, pero a mí me gusta mucho San José. Pienso que hay una cantidad muy variopinta de personajes, de gentes, de ambientes, de gente en su diario trajín que van a comprar, que van a trabajar, que andan viendo muchachas o que andan preocupados o que andan... Y todo ese teje y maneje, que es un teje y maneje que todos tenemos, me gusta mucho porque los demás son nuestros espejos en realidad. Cada rincón de esta casa, velata que aquí vive un artista. Y José Alejandro, vaya que lo es. El gusto por el arte lo tenemos todos, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, pero normalmente a los 12 años entra como en desuso. Nos da vergüenza, ya son de chiquillos. Yo pienso que yo nunca dejé de pintar. O tal vez incluso cuando era niño, pintaba un poquito más, con mucho más afán que mis compañeros, puesto que cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, me pusieron a pintar unos murales en la escuela de Juan Rafael Mora y en el Eseo San José. Entonces ya había una extra pasión por las artes plásticas. Su obsesión por San José queda patente en las 25 obras que componen su colección nuestro entorno, nuestro entorno, nuestra gente. Reconocemos la zona del mercado central. Una barbería, de esas que abundan en la capital. Un parque, quizás la sabana, con todo y una de esas parejillas que parecen que se van a comer. No podía faltar una feria del agricultor. Y claro, un aguacero de aquellos que convierten a nuestro querido Chepe en una pequeña Venecia. Normalmente yo tengo dos, tres cuadros, entonces pinto un ratito uno, después otro. Como para no embotarme en un solo tema, para variar. La técnica es acrílico entonces. Es acrílico sobre el lienzo, sí. El acrílico es una pintura que es soluble en agua. Entonces eso facilita mucho. Es bastante líquida. A veces termino el cuadro dándole un maquillaje, un poquito de toque con óleo. Porque el óleo tiene ahí, como es un poquito más grasoso y me permite un mayor esfumado. En sus cuadros, la ciudad es retratada con todo y sus huecos. Caos vial. Y otros problemas. Para José Alejandro, esto es un instrumento para crear conciencia. Sí, hay huecos, hay algunos indigentes, hay gente con problemas. Sin embargo, como nos vemos identificados, como lo vemos cotidiano, lo vemos tan cercano, no choca. Porque lo vemos como una totalidad. Y tal vez si queremos cambiar la ciudad, si queremos mejorar, es primero que nada asumir, aceptar cómo estamos, para poder cambiar, para poder progresar, para poder evolucionar. O sea, no es el afán de enfocar cosas negativas, sino el afán de enfocar lo que es para, ojalá, transformarnos. No hay duda, los cuadros de este artista capturan muy bien el espíritu de la capital. Don José Alejandro tiene el mérito de ver belleza en lo cotidiano. De crear obras de arte con solo saber ver lo que muchos otros ignoran. No hay duda, los cuadros de este artista capturan muy bien el espíritu de la capital.